Bueno, primero que todo una importancia especial y agradecimiento a Confecámaras por habernos dado la oportunidad porque por primera vez los INFIs se han representado hoy en este certamen tan importante. El papel de los INFIs a nivel nacional es precisamente fomentar el desarrollo económico y social en los territorios más apartados de nuestras regiones. Por ello es importante tener en cuenta que las cámaras con los INFIs hacen alianzas que van a generar ese desarrollo que tanto nosotros generamos. Generamos un desarrollo especial al nivel hospitalario, hacemos crédito y hacemos fomento al nivel educativo hospitalario, al nivel de infraestructura, pero también lo más importante que ahora estamos en desarrollo es generando progreso a los emprendedores. Esto se está haciendo a través de un proyecto de ley que estamos radicando ya en la Cámara de Representantes para que los INFIs hagan parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Va a permitir ampliar nuestra cobertura para no llegar solamente a través de los municipios y de las entidades territoriales, sino también llegar con los emprendedores directamente, los pequeños empresarios y por ello es tan importante que los INFIs hoy estemos aquí en COFE Cámaras porque haremos esas alianzas porque tanto las cámaras como los INFIs estamos directamente en el territorio. La alianza importante es que el gobierno articule todas las bancas de desarrollo, las subregionales que somos los INFIs, las multilaterales y las territoriales con las cámaras y las cooperativas para hacer esto más despedido. Doctor, mientras usted estaba en su conferencia, nos escribieron por redes varias personas y nos preguntaban, bueno, entonces, ¿cómo accedemos? ¿Cómo podemos llegar a estos beneficios? Bueno, por ahora, de los 14 INFIs que existimos hace 60 años, nosotros le prestamos directamente servicios a los municipios, a los departamentos y a las entidades descentralizadas. A través de ellos llegamos a la gente, pero también tenemos fondos especiales que hemos creado para poder llegar a la gente. Con los fondos especiales, diferentes INFIs a nivel nacional llegan a los pequeños empresarios y a los emprendedores con créditos. Algunos INFIs hoy tienen tasas blandas, como los fondos que tiene INFI Huila, como el fondo que tiene el IDEA, que es una Fintes, y prestan recursos para combatir el gota a gota. En el Valle, INFI Valle, en INFI Valle tenemos un crédito que es a cero interés para combatir el gota a gota y este crédito se da para la región del Valle. Cada INFI está en su región, pero estos fondos se van a ampliar con recursos que se van a inyectar lo que pretendemos desde el Gobierno Nacional y otras entidades de cooperación para ampliar la cobertura. De esa forma, en cada región iremos abriendo las postulaciones a través de las cámaras para que podamos llegar a más beneficiarios. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias, muy formal. Bueno, bueno.